Buenos días a todos. Hoy quiero presentarme una propiedad en cero de oro con acceso por carro a la orilla del lago. Hola, soy Armand Boissy, corredor de Buenos Aires en el lago de Atitlán, Guatemala. Esta propiedad tiene acceso por carro. El ruido de los pájaros que oyen son originales del área. Tiene un ranchito con un barbacoa. Tiene una terraza. La casa está construida en alto. Y de ahí se va gradas hasta el lago. Tiene un bongalito para huéspedes. Tiene su baño. Baja hasta la orilla. Tiene 20 metros de orilla. Depende del nivel del lago. Muchas gradas bien hechas. La casa es en sí una unidad entera. Es decir, no hay división. Es como un loft. Admiran esta calidad de agua en la orilla. Es magnífico el Atitlán. De aquí se puede subir. Entonces pasamos enfrente de la casa principal. Como les decía, tiene unos años. Es una casa de espacio único, chimenea, kitchenette, baño. Y pues se merece una renovación o rehacer completamente. Pero aquí es uno de los pocos terrenos con acceso a un lugar muy privado. Entonces necesitas contactarme. Recuerda suscribir, darle me gusta, compartir y contactarme por whatsapp. o suscribiros a mi YouTube canal. ¡Gracias! ¡Gracias!